Zamorillo Mentira Igual cayeron como a mil aquí Tengo una grieta portátil Por si se pudre me voy a la verga Por si se puso Corre mora es la concha, tú ganes ¿Qué hay gente? Fuuu ¿Pues son botardos o eso? Ya pero un bot Y que es un arma Recontraos, no pega ni un tiro Ahí te dejé escopeta Si querés nomás Si Ui Batata Están cagando Tira ¡Vamos a ti! ¡No me lo vi! ¡Valazca! ¡Ay! ¡Deja de copeta! ¡Ya sirve! ¡Se me sirve! Te voy a curarme porque hay 25 de vida ¡Súme las manos para arriba! ¡Dale para abajo! ¡Dale para el lado! ¡Para el otro lado! ¿Para dónde agarramos? ¡Han caído dos autos estos! ¡Vamos! ¡No arranca el ché! ¿Eh? ¡No arrancaba el auto! ¡Ran! 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 ¡Ran El auto murió Mira yo Ok ¿Dónde tengo la otra? ¿Cuál? Es la flaquita ¿Pero es el mismo color? Si Es el que dispara fuerte y... le corrió Si pero igual No que pega más Con las dos van a matar toda forma ¿Cómo va a tener posibilidad de esa parte? ¿No encontré el escudo? ¿Está difícil encontrar el escudo, culio? 17 y con silenciador ¿Cuánto pega? Mira, pega más con silenciador Eso nunca se ha visto en un juego Pero bueno Ahí está Ahí está la M4 Tengo Uhhh ya tenía ya de eso Que yo lo absorbo Sin apretar el cuadrado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Una parada del cofre Uy, menos mal Uy, aquí está ampliando Casi, casi la palmo Oh, ¿dónde mierda el cofre, ole? Por fin, ¿dónde está ahí? Fuera de la zona Ahí volverá No, me cansé de escapar No tenía la chucha del mundo Una fama de mierda Ahora estoy en zona Uy, me maté uno ¿Halo ahí? Me imagino que tengo que correr, estoy a 3 de vida ¿Pero cuántos hay ahí? No sé Un poco no Bueno, si está viendo a unos hueones Llegó otro por la espalda De momento no los veo Debe estar ríeando acá No sé, no sé No sé No sé No sé No sé por aca abajo yo estoy a... le arrasé las packs para cual? no se que mierda está tirando ese man se está peleando con otra gente, con otros son dos y dos ahí peleándose pero sonó re raro el arma que tiraba parecía como que destapada una botella viste? ah, en las AP pero raro que no explota nada o no se ve como que se pelean a gusto ahí no se ve me ha tirado un tirito pa... pa tantear nomas para retirar las piernas bol no se vea la zona ya tiene que pasar por ahí puedo encantilarlo mas p*** 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 voy bien a pleno la zona encima ¿Marcaste? No No lo veo Andaban por donde están las construcciones Pero no sé si siguen ahí Yo me estoy dando toda la vuelta a ver si no me veo el garrón ¡Uy! ¿Hay camas elásticas? No sé Sin miedo al éxito ¿Qué daba? Que empecé a correr y no me encontré yo Me caí Me caí de la nube que andaba Como a 20.000 metros de altura Maldita zona de mierda Ven a joder A joderme la asistencia Llega que no puedo correr Un regustito Me lo llevo Me lo llevo Por si las moscas ¿Cuándo termino la zona de mierda? Soy un arbusto Nadie va a sospechar de mí Uy, hay un drop WTF, hermano Ahí mismo ¿Dónde? Una pronga La verdad Te voy a ponerte ¡Qué misilazo! A ver ¿Para dónde agarraron los que estaban por ahí jugando? Uy, esa torre que está ahí Me da extraña ¿Se me ve como arbusto o se ve que llevo la King de Black? Yo te veo como arbusto Ah, también, también Entonces Porque como lo veo yo Se me re contra Re mil re ve la skin Me empiezo bien así Soy un arbusto más Me acabo de caer re indio Y no me ve ni cristo Ni cristo, rey Ahí hay una casita muy sospechosa Uy ¿Qué pasó? Hay un conchoso Viene para acá Ya que no más quiero ponerle Que me hiciera hacerlo así No hay que disparir nada Voy a ir en el puesto Pero tengo la mira Pero no se te puedo decir todo Enemigo localizado Lo tengo en mira Ahora ya no ¿Cómo te va todo? Rompe, 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 rompe Pero no, tri, no, tri Rompe, pero no, tri Por aquí, por aquí Por este lado aquí Por este lado aquí Por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí Ah, ya vi ¿Por qué? No, tri, no, tri ¿Para la trampa? Sí, ya, listo, listo, listo Uy, me quito 150 de vida Ah, pega la trampa De un puro huéscaso te me voy a matar entonces Aunque tenga escudo Ahí está el coso grande Sí ¿Y qué es esa pistolita? Un cañón de mano Pero no tiene bala, boludo ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Sí, sí, sí Está quitando de uno Igual me voy Quedan ocho Quedan siete Quedan siete Vamos con la zona nomás Tranqui ¿O no? Yo estoy arriba Pues sí, tío, vamos con la zona Porque la verdad que muy buen loot no tengo Más que la Deezer Aquí, aquí Y tengo pocas balas Llego ahí con la... Con la grieta podría ir O no llega La grieta yo sigo ahí con grieta A ver Hacke todo el sistema Ya estoy He llegado ¡Pero! Buenas ¡Pero! 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 ¡No se caerá esto! O sea, veía que se caía A ver, listo, vamos ¡No, me tiré! Reinsanex ¿Cómo lo puedo llevar? Tirame de vuelta ¿Y cómo subo? Nadie no subía normal para poder llevar el carro de vuelta Ahí te veo otro Si busco la tirolina Ah, pero el carro no sube No, ya no queda ni un carro, creo que el otro igual lo goté Por allá anda uno Lo veo Por ahí Se acaba de construir el Carahuasca Mato a uno recién Quedan tres Ese está solo Ese Quedan tres equipos Sube, sube Ahora no está solo Rosé la mente Ahí revivió el otro man Lo ve, no? Si Lo sube 22 No pegan ni un tiro No pegan ni un tiro Eso es que yo estoy pelado No tengo ni impare ¿Por qué le vas a ir de una? No ¿Qué tiraste? Ah, un misil Yo pensé que ibas tú De arriba Me llegó otro, me llegó otro Me ha matado hijo de puta, campero de mierda Me llegó otro de arriba Y hay otro más abajo De donde estoy yo Y son enemigos, se están disparando Hija de puta Me rompo las patas Me le está disparando a lo otro Y me bajó de un puro tiro Si no me hubiese ido con la Con la grieta ¿Harry Kane también juega Fornite? Con su skin Un hacker Harry Kane jugando Fornite Rinsano Maté Un palo ahí Un palo ahí, directo Quedan PP Uno pa' uno pa' uno pa' uno Ah no, quedan 2 Son los 2 contra ti Tu madre Esa es la mejor zona que hay, guan Están los 2 cagoneando ahí Modo cagón supremo Y a ver, no creo que el fan de estas mariconas va a quedar justa ahí, po. Y la zona va directo hacia ellos, efectivamente, como siempre. Mira, mira, mira. Le pintó la insanidad. Igual en este momento. uno, uno, dos, le pinta, le pinta uh, lo rompiste todo para el lobby, ¿no? lo bajate, ¿no? y viene el otro, mira, re bobo, son putisita, re verga, tú, solo pepe pepe o qué pones ala, decíle vas a mal, caray, te va a tirar un escopetazo y te va a mandar a la vida me arrepiento, obvio te hiciste cagar con el bazooka solo un arma de doble filo ojo, entregó está tocadísimo se regaló de una manera los dos se regalaron de la misma manera pero el primero de los rey, este rico y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en el siguiente gameplay chuchou